Efectivamente, en conmemoración al Día de la Raza, que será mañana 12 de octubre, varias facialidades indígenas se están juntando frente mismo al Panteón Nacional de los Héroes para un acto simbólico. Esto también se va a llevar a cabo en Pozo Colorado, Caguazú, pero vamos a consultarle a María Luisa, quien es coordinadora de la Articulación Nacional Indígena por la Vida. Bueno, un acto más, esto en conmemoración al Día de la Raza, ¿no, María Luisa? Sí, así es. Tenemos que recordar siempre que a nivel continental los pueblos indígenas han cambiado su vida bastante después de la llegada de los no indígenas en este continente. Y de hecho Paraguay tampoco queda atrás, ¿verdad? El gran Tahuantinsuyu, Coyasuyu, también a Diayala se denominaba esta tierra. Entonces, hoy día recordamos el último día de la libertad, del grito de los pueblos indígenas. A partir del 12 ya empieza el gran masacre, porque hay que recordar que hubo muchos masacres, muchos pueblos han desaparecido. Paraguay también no está exento de eso. Hoy día estamos sobreviviendo 19 pueblos en Paraguay con una población total de aproximadamente 142 mil indígenas de diferentes culturas. María Luisa, ¿y cada año las reivindicaciones son prácticamente las mismas? ¿Educación, acceso a tierra, camino? Sí, siempre lo que, por lo menos el principio de ANIB, la articulación nacional de los pueblos indígenas, es de la seguridad de la tierra. La base, la base fundamental de una vida de la población indígena en la seguridad de la tierra, el desarrollo de sus comunidades, también los accesos como camino, como electricidad, educación, escuela, universidad, salud es importante, uno de los principios también, y la autonomía propia que tienen las comunidades y el respeto a sus comunidades, porque es muy triste que hasta ahora se atropella a las comunidades y se desaloja sin ningún motivo, porque manda más el poder económico. La justicia no existe cuando no hay realmente la justicia. La justicia debe ser como principio de una nación. Nosotros somos pueblos antes que se construyera el Estado paraguayo. Por lo tanto, tenemos derecho a vivir en trinidad en nuestras comunidades, reivindicando nuestro derecho como tal. Gracias, María Luisa Duarte, Coordinadora General de la Articulación Indígena por la Vida. Compañeros, entonces, esto es un acto simbólico en conmemoración al Día de la Raza, porque hay que recordar que un 12 de octubre de 1492 empezó la invasión, compañeros.